¿Quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de mí? Un duro golpe el de tu desamor Una alianza que vino y que me atravesó Después de todo soy quien dijo no Como ves me has dejado dividida en dos Mientras pasa estoy sin ti, más duele cada instante Mientras pasa cada noche ya sufro bastante Si detrás de ti ya se me va la vida Te has llevado el aire, tu recuerdo me castiga Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? A fuego lento se quema mi piel Porque ya lo presentía que no has de volver Mi miedo juega a volverse locura Que mi alma se ha ido en busca de la tuya Aunque no por mis palabras quieras perdonarme A distancia no he evitado que deje de amarte Y si detrás de ti ya se me va la vida Te has llevado el aire, tu recuerdo me castiga Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Y me duele tu silencio que lo llevo adentro Trabado en mi memoria creces con el tiempo Tu recuerdo me castiga, tu recuerdo me castiga Me castiga, me castiga, me castiga Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Dime quién, ahora quién, dime quién ¿Quién cuidará de mí? Dime quién, ahora quién, dime quién ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la soledad golpea, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí?